Yeah, escúzame, no sabía que te molesta Yo siempre estoy slow, 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 slow Yo siempre estoy slow, 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 slow La, 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 la rocada haciendo su diligencia No le estamos haciendo coro a gente que son chubis Cero coro con palomo que son chubis Quédese en su casa mirándose una movie Que aquí estamos en bajanería, ¿no? Entre el avión, chubi, 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 chubi Chubirubirubirubi, chubi, 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 chubirubirubirubi Yo siempre estoy slow, 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 slow Yo siempre estoy slow, 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 slow Ando bacano, ando bacano, ando bacano Ando bacano, ando bacano, ando bacano Slow, 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 slow Dale on, entró el bebechón Yo bajé con un pilón pa' bajarle su sasón Chubi, 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 tu Kas son, chubi, 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 aguanta la presión. Martillo de Beatmaker montando la Bubui, yo mongo la Morena, Musicó, logro la Ruby. hoy no me ahgan a porque son Chubi. Harto de decirle que todes son unos Chubi. Chubi, 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 Chubi. Harto de decirle que todes son unos Chubi. Chubi, 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 Chubi. horrendona se concede que adecuara. Chubi, 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 No le estamos haciendo coro A gente que son chubis Cero coro con palomos que son chubis Quédese en su casa mirándose una movie Que aquí estamos en macanería, no es gente chubis Yo siempre estoy slow, 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 slow Yo siempre estoy slow, 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 slow Siempre yo estoy bacano, yo meto mano Con un flow bacano, me dicen el veterano, Rano G Cero coro con chubis, que vengan con tu bi Tú no te atabas bajo, pero yo te la subí Subí, 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 subí Subirubirubirubi, subirubirubirubi Ando bacano, ando bacano, ando bacano Slow, 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 slow Ando bacano, ando bacano Slow, slow, slow Ando bacano, ando bacano Slow, slow, slow No le estamos haciendo coro a gente que son chubis Cero coro con palomos que son chubis Quédese en su casa mirándose una movie Que aquí estamos en macanería, no es gente chubis Chubis, 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 chubis Chubirubirubi, chubis, chubis Chubis, chubis, chubirubirubi Yo siempre estoy slow, 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 slow Yo siempre estoy slow, 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 slow Musicólogo el libro Martillo de Big Maker La verdadera compañía y Euro Records Brito Phil La roncada haciendo inteligencia Escúsame, no sabía que te molesta Musicólogo el libro Musicólogo el libro Mi bro, 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 bro Mi bro, bro, bro Con ton ochenta La cobre Jale La Granada El coro Interpray La casa Jualovski Tela Y ahora Ganete Tela 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 Gracias.